Este pollimita le he dedicado pues mi compadre el Juan Pablo a esos mocotectes de la Braise, a esos pues y dice así, ¿todo usted ve la pitrón, la maestro? Oiga usted, ¿mojeto más de volumen pues? Oiga usted, ¿es el que está tocando la pitrola? ¿Puede aguantar más volumen que no se escucha? ¿Qué vuelve a empezar pues la pitrola? ¡Toque usted! Y dice así, ¡Buenos días pues los de Dios! ¿Cómo estáis pues? Ya se acercan ya de mi Arequipa, ya da todo el paixen pero sin pinta, pero mírenlos pues a estos mocotectes y ahí están los muy pacientes a la serenata del catorce al fondo de bombos y platillos unos irán al jardín, bailarán hasta el fin otros irán a la marina acompañados de tu prín pero diles que lleguen temprano ¿Acaso eso hace daño? Que le impongáis una papeleta porque hay más que uno que no respeta pero siempre me estáis diciendo ¡Profesorcito! ¿Acaso yo me porto malito? Si mi taita siempre paga puntualito ¡Ja, ja, 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 ja! Los mocotectes alistando la billetera Las chascosas pintándose la cabellera Esta es mi tierra hermosa ciudad blanca que a todo el país siempre los encanta ¡Viva mi Arequipa, carajo! 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 ¡Viva mi Arequipa, carajo!